Vamos a ver Tú lavas la ropa, ¿no? ¿Sí o no? ¿Y luego qué se hace? ¿Y luego? ¡Ajá! ¡Ajá! Sí ¿Pero tú te quedas aquí? Que te va a poner la ropa moja a ti Sin planchar Y yo Entonces, si nosotros nos cuidamos Y queremos estar guapos ¿Por qué las funciones que derivamos No van a estar guapas? ¿O lo más guapas posible? No tiene sentido Vamos a dejarlo guapo Yo derivo De la división E La derivada de esto Que es 3 por x al cuadrado menos 5 al cuadrado Por la derivada de lo de dentro Que es 2x Por esto sin derivar Menos Esto sin derivar Por la derivada de esto Que es menos 2x Partido esto al cuadrado Esto es que tiene poco que Tiene poco que rascar ¿Eh? Porque no se sabe Si te va a dar algo bonito o no De todas maneras Esto sería El cuadrado del primero Menos el doble del primero por el segundo Menos Voy a poner Más 2x Por esto al cubo Que sería Por x al cuadrado menos 5 otra vez Que sería x sexta Menos 5x cuarta Más 25x cuadrado Menos 125 Menos 10x cuarta Más 50x cuadrado Y me queda Chorizaco Yo sigo No tengo otra cosa que hacer Por 3 menos x cuadrado Más 2x7 Menos 10x quinta Más 50x cubo Menos 250x Menos 20x quinta Más 100x cubo Más 100x cubo Más 100x cubo Yo ya estoy sacado tranquilo Sería 18x quinta Menos 6x siete Más 450x Menos 150x Menos 150x cubo Menos 150x cubo Menos 180x cubo Más 60x quinta Más 2x siete Menos 10x quinta Más 50x cubo Menos 250x Menos 20x quinta Más 100x cubo Y ahora Y ahora X siete Tengo aquí Y aquí Menos 4x siete X seis No tengo X quinta Dieciocho Más 60x setenta y dos Menos 10x setenta y dos Menos 20x cuarenta y dos X cuarta no tengo Tengo X cubo Tengo menos 150 Menos 160 Menos 330 50 Menos 260 Menos 160x cubo Y ahora las X 450x Más 200x Que no hace falta hacerlo Tampoco hace falta Salir con la ropa Para lanzar Pero queda bonito No te la pides